Ok, mi nombre es César Guevara y soy un pintor subcontratado por Certapro. Es una compañía que realmente nos motiva y, sabe, escucha las necesidades de nosotros los contratistas o los pintores. Cuando el cliente está y tiene alguna duda, alguna cuestión, una cosa que vea que puede ser que haya que modificar, pues lo hacemos acorde a lo que el cliente diga y bajo las coordenadas que nos da la empresa también. Primeramente preparar, ver el área de trabajo en la que estamos, si es por fuera hay que lavar, preparar, coquing, patch, cubrir ventanas, cubrir. Generalmente se cubre lo que no se va a pintar, obviamente, y echar a pintura y trabajar. We don't paint houses, we paint life.